Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Chollos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram Al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas Que vamos añadiendo a este canal de Youtube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la central de mi blog O de ahí recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube Para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones De todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo Beneficio, regalo, descuento, corta Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y vamos a hablar a continuación El que de esta fantástica oferta Que nos llega de la mano de Amazon Y es que tenemos este fantástico gel de baño y ducha Tulipán negro A tan solo 1.19 la unidad De 720 mililitros En la descripción del vídeo Como siempre tenéis un enlace Si hacéis clic a ese enlace Os va a llevar directamente Hasta aquí Al margen izquierdo Como siempre Diferentes fotografías del producto Restos, características y especificaciones Muchas y buenas valoraciones Cómo podemos comprarle por ese precio tan bueno Pues muy fácil Hacéis clic en el enlace De la descripción del vídeo Y ahora hasta aquí Le daremos donde pone configurar ahora Introduciremos la dirección De correo electrónico Contraseña Dirección de envío Dator de pago Y listo A los pocos días Lo recibiréis cómodamente En vuestro domicilio Es un producto que vale Menos de 29 euros Por lo tanto Nos van a cobrar Gastos de envío Cómo podemos evitar Que nos cobren gastos de envío en Amazon Por muy fácil O bien comprando siempre Productos y pedidos Por encima de los 29 euros O por el contrario Siendo miembros de Amazon Prime Por ello En la descripción del vídeo Te dejo El enlace a un vídeo De Amazon Prime Y el enlace a un vídeo De Amazon Prime Student Te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis De Amazon Prime Para que durante este mes de mayo Te olvides por completo Los gastos y envío de Amazon Y te dediques Y te centres En lo que de verdad Importa Que es aprovechar Las mejores ofertas Y chollos de Amazon Como las que os proponemos En este canal De Youtube Nada más que añadir Simplemente Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre En nada Con nuevos chollos y ofertas Adiós No te olvides de suscribirte al canal No te olvides de suscribirte al canal